Hoy, 2 de octubre, recordamos a los santos ángeles custodios. Cada 2 de octubre, la Iglesia Católica celebra a los santos ángeles custodios. Todo fiel tiene junto a sí un ángel como tutor y pastor para llevarlo a la vida, decía San Basilio, refiriéndose al ángel custodio que, de acuerdo a la tradición, vela por el bien y la salud espiritual de cada uno de los seres humanos. San Basilio enseña precisamente que Dios ha dispuesto que toda alma no esté sola, sino que cuente con un protector, con la misión específica de acompañar y guiar a una persona a lo largo de la vida. Esta tarea ha de cumplirse desde el momento de la concepción hasta la hora de la muerte. Nuestro ángel custodio no nos abandona ni se aleja. Lamentablemente, la mayor parte del tiempo no somos conscientes de su presencia. Por eso es una santa costumbre que cada 2 de octubre recordemos y celebremos la fiesta de los ángeles custodios, nuestros guardianes. La palabra ángel proviene del griego antiguo y significa mensajero o el que lleva un encargo. La Sagrada Escritura da cuenta de la existencia de los ángeles y cómo en momentos cruciales de la historia de la salvación, ellos han aparecido con el propósito de cumplir una misión especial dada por Dios. Son criaturas como nosotros, pero gozan de una condición particular. No son seres corpóreos y por lo tanto no están sometidos a las leyes que regulan la materia, el tiempo y el espacio. Los ángeles custodios son los espíritus celestiales de los que habla el Salmo 90. A sus ángeles ha dado orden el Dios para que te guarden en tus caminos. Y de los que da cuenta el Evangelio cuando, por ejemplo, Jesús dice, San Agustín dice respecto a ellos, El nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Dice además el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 329, Los ángeles son servidores y mensajeros de Dios, porque contemplan constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Mateo 18.10 Son agentes de sus órdenes atentos a la voz de su palabra. Salmo 103 La Iglesia celebra la fiesta de los ángeles custodios desde el siglo XVII. Dicha celebración fue instituida por el Papa Clemente X. Dice además el Catecismo. Dice 임. Dice 1 Dice 1